En las reuniones de diciembre nosotros hemos llegado a un acuerdo con el señor prefecto de poner una persona neutral que lo haga como perito, pero nombrado desde la Casa de Justicia. Entonces esto un día antes de que llegue la pandemia pues ella se posesionó, era de entregarnos el 25 de marzo los resultados, el señor juez le pidió que también haga con algún técnico, aunque ella decía que no era técnica para ver las máquinas si estaban buenas o malas. Y de parte del señor prefecto pues él dijo que sinceramente no había fondos para hacer funcionar esa planta. Y la planta se encuentra trabajando de la mejor manera porque hacen yogur, hacen queso, he constatado que están vendiendo el queso y el yogur, están vendiendo incluso los dos carros que no se movían ahí, aunque no aparece una camioneta porque había una Chevrolet Lug nueva, no aparece esa camioneta ahí parada, pero los carros se movilizaron. Ahora, ¿quién correrá los gastos? Ahora está funcionando, claro, justo en esa última reunión que tuve, me fui a la reunión, como ellos son mayoría, de nuevo aprobaron 40 mil dólares, es que porque tenían algunos gastos que hacer, bueno, un poco justificable, pero 40 mil dólares para mí también eran demasiados, porque yo siempre decía no hay necesidad de poner un gerente si la planta está cerrada. ¿Por qué? Porque nos perjudica, si yo pago a un gerente mil dólares, yo tengo que pagar la parte que me corresponde también al gerente, y eso nos va perjudicando, y para mi pensamiento y de muchos entendidos en esta materia, es lo que prácticamente a nosotros nos quieren dejar fuera, disimuladamente. Siempre al mirado al actual prefecto, como luchador por el agua y todo eso, en tiempos de Correa usted sabía que era bastante duro pelear en levantamientos, pero él peleaba, yo he admirado mucho, pero él cae en lo mismo que una vez me dijo, que Paul Carrasco había regalado la leche. Ahora él hace funcionar la planta y empieza a regalar el queso o el quesillo a la gente, pero sí de otra manera, en tiempos de emergencia, claro. Lo que a nosotros nos interesa como socios, como Copro Girón, que haya utilidades para los socios, porque eso es, muchos socios me han llamado a mí, don Fausto, ¿qué es que están recibiendo leche? Digo, están comprando leche, pero no a los de Girón, están traiendo de otro lado. Con nosotros no han socializado en decir si queremos entregar o no la leche. ¿Pero qué? ¿Para qué están utilizando esa leche? Para sacar el producto y regalar en los canastos solidarios. Yo no he tenido ningún contacto sobre este asunto. Sinceramente, yo directamente no pido la información, yo hago en base del abogado que tenemos nosotros, abogada Tania Vásquez, ella lo que ha sabido manifestar, que por emergencia el señor prefecto o las autoridades tienen derecho a todo, pero tendrán que pasar cuentas una vez que terminen estas emergencias. Unos ocho días después tendrán que dar cuentas, por qué se movieron los carros, para qué se movieron los carros, por qué se hizo funcionar la planta cuando dijeron que no tenían dinero. Y en esta emergencia no tienen dinero todos los gobiernos locales. Y para hacer funcionar esa planta, yo creo que no me equivoco, el señor prefecto dijo que necesitaba, creo que más de medio millón de dólares. Y ahora se ve que han gastado el medio millón para que hagan funcionar la planta. La controlaría me hizo llegar un documento que van a fiscalizar y a analizar todos los gastos desde 2016. Le dije, ¿sabe que yo no quiero 2016? Yo quiero desde que arrancó la planta. Quiero que me ayuden porque ahí sinceramente hay dineros y no tenemos recibos. Si hay alguien que ha guardado los recibos, que me hagan llegar esos recibos para decir, aquí sí se pagó esta deuda, acá se pagó esta otra deuda, pero yo, en mis manos, apenas hicieron llegar ciertos documentos que no justifican la cantidad de dinero que entró en esa planta.